Dime Que acabo de ver el vídeo del puñado Bueno no sé, el puñado de uno de los jugantes o no sé Algo ahí que encontré un día viendo imágenes Que se viene una actualización bastante guay con alineamientos He visto ahí algunos dibujitos que te molarian muchísimo Yo de ti, no sé, si tienes tiempo y dinero pues me pillaría un viaje en el campo para venderlo Y estaría bien probarlo, ¿eh? Pues lo mismo me voy para allá, tío Lo mismo me voy para allá porque también he escuchado que se vienen cosas sobre alineamiento y no veas tú Seguro que algún spoiler hay que buscar Lo mismo me vuelvo loco y me voy para allá Ya nos acercamos a nuestro objetivo, ¿vale? O sea, nos vamos a meter hasta la cocina Por lo tanto, ahora vamos directos al alineamiento que está por ahí atrás Y ya veremos, ya veremos si llegamos en cámara Bueno, ahora queda la segunda parte, ¿vale? Ya hemos llegado a lo que sería la estación de Sauteco O sea, en París, muy bonito toda la estación No podemos ver París porque tenemos que coger otro hotel Y creo que aún no tengo un plan, no tengo un plan No sé qué voy a hacer cuando llegue ahí Quizás infiltrarme, echar abajo los servidores, no sé Tomar documentación, hackear la NASA Él sabe, ¿eh? Bueno, hemos llegado a la tercera parte Y estamos en el tren de Mordot O sea, hace una calor increíble Es una calor que te mueves Y no sé si voy a salir de aquí Pero bueno, intentaré Hemos llegado ya a las oficinas de Ankama, ¿vale? Oficinas de Ankama Es algo tarde, pero yo creo que es momento para entrar Es momento para entrar Ahora que no hay nadie, ¿vale? Pues haremos la cerradura Yo creo que esto... ¿Que lo fijas? No hace falta que te cueles, que ya te lo cuento yo Venga, vas para dentro Nos vamos, si me lo cuenta yo me voy, ¿vale? Bueno, llegados a este punto tienes dos opciones O eliges que Bikotoru te cuente lo que se viene en la 2.52 O descubres que es lo que se vendrá con el servidor Temporis 3 Aquí tienes tus dos opciones Adelante Dale, dale click No seas temido Dale Bueno Si no le das, pues... Yo me voy, ¿vale? No seas temido Pero ya te veo No seas temido Entonces lo puedes ver Gracias.